Hola, me llamo Nicolás Castro, soy jugador de la 6ª división de Ñull, nacido en Rafaela, nacido el 1º de noviembre del 2000, jugué de interior y mis características suelen encargar. Mi ídolo es Maxi Rodríguez y mi sueño es llegar al 1º. Yo vine a Ñull el 16 de enero de 2017, me trajo Marcelo de Guido, vengo del Club 9 de Julio de Rafaela. Me sentí muy bien con que Marcelo me vaya a buscar a mi club, los cambios cuando vine a Ñull son de gimnasio, de la nutricionista, en la práctica, en el juego, más rápido, mucho mejor. Me siento muy bien, muy apoyado, con el grupo me adapté muy bien, me adaptaron muy bien los chicos, ellos me apoyaron desde que vine y eso es lo que me ayudó a seguir en el club. Extraño mucho a mi familia, pero ellos me apoyan siempre desde que vine y hay que seguir. Martín Mackey me pide que siga trabajando, que no baje los brazos, que siga como estoy jugando. Mi sensación con la selección nunca lo había esperado. Tan poco tiempo que me llegue tantas cosas, fue lo mejor que tengo, lo que me está pasando. Un sueño, un sueño soñado. Mi expectativa es seguir mejorando futbolísticamente, seguir trabajando. Pensar que en pocos días voy a estar entrenando con Messi, con Vanega, con Icardi, una sensación que no lo puedo creer, algo hermoso. Estoy agradecido con Marcelo Eguido, al club, que me apoyaron desde que vine, a mis compañeros, que siempre me apoyaron también, a mi familia, a todos, a todos los que me apoyaron desde que vine.